Esta escultura, hecha con resina en diferentes tonos de rosa, es un retrato del artista y de su madre. Ella aparece con la cabeza agachada y una mano sosteniendo su blusa para revelar el feto dentro de su vientre traslúcido. Su ropa es una réplica del traje Chanel que portaba Jacqueline Kennedy el día del asesinato de su esposo, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963. Además de la referencia de Jackie Kennedy, la posición de la mujer con su hijo sobre su regazo, recuerda a las representaciones típicas del renacimiento de la Virgen María con su hijo. Con esto, el artista eleva a su madre a la posición de Madonna, haciéndolo a él un Cristo en potencia. En la escultura, podemos encontrar varios elementos contrastantes. Por ejemplo, el uso del rosa, que simboliza la feminidad tradicional, se contrapone a la dureza del material. De la misma manera, la exposición del feto, que causa cierta repulsión, rompe con la típica representación de la maternidad. Así, a través de símbolos tanto universales como de la cultura popular, Edmier nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte.